Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, este no es un formato habitual, el que voy a hacer ahora, por eso también como estoy en otro sitio, pero decimos que os mola el sitio, yo creo que queda chulo, queda más extendido, la luz es bonita además, estoy aprovechando ya que tengo que grabar con la cámara frontal, que la elevación esté bien. Bueno, ya he grabado este vídeo, pero lo he grabado como con el vídeo de cámara lenta, entonces no puedo mover el vídeo, entonces eso demuestra que por mucho que esto es filosofía, uno sigue siendo tonto. Y nada, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Bueno, porque mucha gente me pregunta sobre el tema, ¿no? Yo entiendo que hay mucha preocupación, me escriben mucha gente, el rollo, oye, mira Leo, que me interesa la filosofía, pero no sé si me tengo en la carrera, que tenéis la carrera, vale la pena, no vale la pena... Así que mira, hacemos este vídeo y ya está, yo respondo la cuestión, entonces, sobre el tema. Lo voy a intentar desglosar de una manera como primero... Lo primero que me pregunta la gente es la duda, ¿no? Entonces, una preocupación general suele ser el tema de las salidas, ¿no? Ah, antes de empezar, perdonad, soy un poco caótico siempre, ya lo sabéis. Os cuento un poco yo lo que hice, ¿de acuerdo? Entonces, que si a alguien le sirve de ejemplo... Yo hice las L y no entré a filosofía, ¿de acuerdo? No era mi opción, era una cosa que me interesaba ya, en algún vídeo he contado el tema del origen, los que sois más viejos, por aquí lo sabéis. Esto ya lo he contado alguna vez, pero bueno, creo que es interesante contarlo aquí. Yo empecé a estudiar diseño de moda, lo dejé, acabo de poco, me tiré todo como un año currando y luego empecé a estudiar filosofía mientras curraba y tal. Y entré en la UB y ahora estoy en la Autónoma, de Barcelona, ¿de acuerdo? Y llevo tres años estudiando filosofía de mi vida, ¿de acuerdo? Estoy acabando ahora el tercer año de carrera, digamos. Aunque no estoy bien en tercero, pero llevo tres años haciendo filosofía. A mí personalmente me vino muy bien no meterme directo después de acabar la SEL porque me di cuenta de que era realmente lo que quería hacer, ¿no? Más que nada. Entonces, respecto dudas, futuro laboral, etc, 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 a mí personalmente el tema de las salidas me da completamente igual. Creo que una de las cosas más bonitas que tienen este tipo de carreras, como la filosofía o historia del arte, carreras que tienen muy pocas salidas, es que uno estudio o una estudia porque es un fin en sí mismo el conocimiento y eso me parece como muy bonito, aunque luego como filosóficamente, esto que acabo de decir es como ultra mega cuestionable, pero ya os lo cuestionaréis cuando estéis en la carrera, pero que no es un medio para conseguir un dinero o no tiene una visión mercantil, aunque ya vemos dentro que hay muchos problemas dentro de la academia y hay una endogamia rara económica ahí, pero sí que es cierto que es una carrera que uno estudia por el propio placer del conocimiento y eso me parece en el mundo de hoy en día algo como extremadamente importante e interesante además. Y deciros que en general a las otras salidas de las carreras y demás, el mundo es muy volátil, los trabajos que hay hoy en día se van a cambiar, o sea, con suerte habrá una revolución y ya no nos tenemos que preocupar por estos temas, ya tenemos que preocupar por otros. Pero el tema de las salidas, no sé, yo por ejemplo, yo lo tenía claro, la filosofía es una cosa de esas cosas, si tenéis muchas dudas, tenéis opciones, o no atreverse y ya está, y no pasa nada, pero en otro vídeo lo he comentado también, que no pasa nada por probar, o sea, no tenéis que ser como la vocación absoluta, no tiene que ser vuestra vida la filosofía, ¿no? Podéis probar de meteros el primer año y si no funciona os vais a otra cosa, o sea, no estáis sacrificando nada por probar un año de vuestra vida yo creo, ¿no? Entonces esto es un privilegio que estoy aquí diciendo, pero yo creo que, al menos yo que lo compatibilice con el curro y se puede hacer, se pasa un poco mal, pero se puede hacer, yo lo probaría, ¿no? Entonces, y quizás en un periodo de nueve meses os hace clic, ¿no? Porque la filosofía es una de estas cosas que hace clic, ¿no? Y una vez como has hecho así, ya no puedes volver al estadio anterior y ya quedas prendado por la filosofía de por vida, o al menos ese es mi caso, pero bueno, eso ya llegaremos al final, ¿no? Entonces, como tema de escoger filosofía, además no tienen nota de corte, vais a ir tranquilos en la SEL, mucha suerte a todas y todos y todes, por cierto. Pero eso, básicamente, eso es lo primero, ¿no? Luego, cosas buenas y cosas malas que tenía la carrera, a mi parecer, ¿eh? Repito, a mi parecer, cosas buenas. Porque, claro, una de las preguntas típicas es que uno puede tener conocimiento de filosofía sin tener que hacer la carrera, ¿no? Tú puedes escoger, los tengo como allí, creerte como la historia de la filosofía y luego como ir filósofo por filósofo y filósofa por filósofa hasta llegar al presente y tener un conocimiento de toda la historia de la filosofía y aprender más o menos a pensar y tener un conocimiento de todo eso. ¿Qué es lo que te da la carrera que no te da eso? Primero, cuando uno investiga por su cuenta, o al menos a mí eso me pasa y creo que nos pasa a mucha gente, es que buscamos tan solo, o sea, o leemos tan solo aquello que nos interesa a priori, ¿no? No contrastamos demasiado porque estamos encerrados en nuestro interés y es algo lógico, ¿no? Lo que temo es el deseo y tú deseas conocer una cosa. En cambio, la filosofía, en la carrera te obligan a leer o al menos a conocer y a situar toda una serie de autores, autores que no autoras, ¿vale? Y eso te sirve más que nada para descubrir cosas que a priori no descubrirías y tener un conocimiento de un mapa, ¿no? O sea, no diría una cartografía porque fuck del es, pero sí que es verdad que te dan un conocimiento, te dan un mapa donde tú te aprendes a situar y aprendes a moverte y conocer el canon, que aunque el canon es muy cuestionable, hemos hablado muchas veces de eso, el canon es una caña a través de la cual respirar, ¿de acuerdo? Y a través de la cual pescar y es un sitio a través del cual situarse y luego reventarlo, pero está bien conocer las líneas de la disciplina para luego poderte mover en ello, ¿no? Y de alguna manera la carrera te da estas herramientas para poderlo conocer, ¿no? Luego también depende mucho del docente, esto es lo de siempre, ¿no? Te dan una sensación que muchas veces desde el bachillerato además se tienen muy hilo de atrás las carreras, pero las carreras universitarias son decepcionantes y la filosofía no es una excepción, la filosofía se da en un marco universitario del plan Boloña, europeo, en España, con una universidad enfocada en un proyecto neoliberal de rendimiento económico, donde se nos educa en la competitividad y en la meritocracia y se nos enseña a competir con nuestros compañeros y no a construir un conocimiento colectivo, sino que se nos constantemente individualiza y aliena nuestra propia burbuja de individualidad a nivel epistémico, y esto es un ejercicio de violencia del propio capital, quería dejar esto muy claro, y la filosofía no es una excepción, ¿de acuerdo? Lo que te puede dar la filosofía es una posibilidad de una crítica a todo esto y aprender a situarte de alguna manera, intentar hacer así, aunque es imposible muchas veces, pero como animo a permanecer en la contradicción y en esa imposibilidad, ¿de acuerdo? Pero la filosofía no es una excepción a estas carreras, sigue operando en este marco, ¿vale? Y en ese sentido puede ser decepcionante y puede ser desagradable, ¿vale? Pero la filosofía sí que es un espacio que te puede dar otra cosa, ¿de acuerdo? Luego, en relación a leerlos, a los libros y demás, la filosofía, la carrera no es una carrera difícil a probar, no es una difícil, no es para mí, yo considero que lo que es sacársela no es nada complicado, con un poquillo de esfuerzo ni nada, te la sacas. Ahora bien, si tú quieres aprender de verdad, tienes que hacer un esfuerzo, espera un momento que esto se ha activado aquí el ahorro de batería, a ver, ya está, sigue grabando, perfecto, si tú quieres tener un conocimiento... Uy, no me gusta el marco, ay, perdona. Vaya, se me está jodiendo todo esto. Vale. Si tú quieres tener un conocimiento como más completo, te tienes que esforzar un montón y eso es así. Pero, te da todo eso que estaba comentando, ¿no? Entonces, tampoco es tan difícil y te puedes sacar la carrera sin leerte un puñetero texto casi, ¿de acuerdo? O sea que, por dificultad, no os preocupéis, yo creo, ni muchísimo menos, con un poco de esfuerzo uno se lo saca, pero es una carrera que sí que te permite donde tú, si eres muy autodidacta, ¿no? Al final, y depende de ti si lees los textos o no, si entras en profundidad en los autores o no, o simplemente te quedas con una cosa superficial, eso depende de ti, y de tus voluntades, de tus intenciones, de tus gustos, de tus fobias, de tus filias, de tu situación, de tu contexto material, eso es tu movida, ¿de acuerdo? Pero tienes la posibilidad de adentrarte y eso me parece interesante. Luego, cosas para mí que son muy buenas. Si tienes la suerte, por ejemplo, de tener un buen docente o una buena docente que te sepa guiar en la lectura de los textos y consiga hacerte a ti click y que te apasione un autor y que te dé otra manera de presenciar ese autor, es una experiencia que os recomiendo encarecidamente y es completamente apasionante. O sea, yo, por ejemplo, el autónoma, quienes estéis o quienes vais a ir, hay un profesor maravilloso, Mumbrou, que da filosofía moderna y filosofía de la ilustración, que la verdad que dices, hostia, filosofía moderna, ilustración, Descartes, qué peñazo, pues lo flipas, la verdad, es increíble. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, he hablado ya más de una vez por aquí, La Crítica a la Razón Pura y La Ética de Spinoza son dos obras que son muy complicadas y muy complejas, pero que me adentré, incluso a Holdering, también lo leí desde ahí, con todo el dispositivo, con todo el artefacto que había generado, con todas las herramientas que nos había dado, que son increíbles, el nivel de jugo que yo le pude sacar a La Crítica a la Razón Pura fue incomparable a que si yo hubiera ido al texto, tal cual. Podría haber conocido mucho, sí, puedo encontrar información por internet, también, pero el nivel de jugo y de profundidad que yo entré en el texto de Kant es incomparable. O sea, me lo dio, porque da una docencia impresionante, un ejercicio brutal de claridad, que luego tú vas al texto con esas herramientas y te lo gozas, por mucho que esté pidiendo un autor, luego tú vas al texto y cuando es un clásico y es una buena obra, tú aguantas capas y capas y capas de profundidad, que eso no se agota, son inagotables. Y en ese sentido, si tú vas ya con una herramienta potente para adentrarte al texto, vais a alucinar y es impresionante hacerlo, al menos para mí lo fue, y te tienes que esforzar y pelear con el texto, pero es mucho más rentable, siendo una metáfora que no me gustaría usar, pero le sacas mucho jugo. Y eso creo que no tiene precio, ¿no? Luego, ¿más cosas buenas? Pues bien, que parece una tontería, pero aprendes de alguna manera, si tú te comprometes con ello, por supuesto, a leer, parece una tontería, pero no lo es, aprendes a leer, aprendes a escribir y aprendes a articular un pensamiento, aprendes a expresar un pensamiento, a materializar un pensamiento, lo cual es una cosa impresionante, porque no os pasa esto, esto que dice siempre la gente, es que en mi cabeza lo tengo muy claro, pero luego no me vas a expresar, pues la filosofía te ayuda mucho con eso, porque si lo tienes así como un batabullo, significa que no tienes bien articulado un pensamiento, y la filosofía te enseña a articular tus pensamientos, a darles un orden argumentativo, a argumentar, a dar motivos por lo que dices, ¿no? Es una herramienta crítica muy potente, y en este sentido puede ayudarte mucho a estructurar tu pensamiento, aunque sea para luego romper la estructura y destrozar todo tipo de estructuras, pero también como viene a darte cuenta de cuáles son las estructuras que operan en un argumento, en un pensamiento, en una cadena de pensamientos, en una poética, en una metáfora, y eso es increíble, de verdad, ¿no? Y además aprendes a tener una capacidad de análisis, yo todavía leía por Twitter, ¿no? Etnocentric, que es un canal de YouTube que está muy bien, os recomiendo mucho, Etnocentric, que hace análisis de videojuegos, secretaria cultural, que decía, no existe algo así como un sobreanálisis, siempre que existen temas poco interesantes, me pareció como, no estoy 100% de acuerdo, pero me hizo muy interesante lo que dijo, y me quedé pensando, y con la filosofía te da una capacidad de analítica y especulativa sobre las cuestiones, que es increíble, o sea, yo recuerdo entrar a la primera de carrera y ver cómo diseccionábamos una frase y quedarme completamente maravillado con cómo se puede llegar, cómo se puede alcanzar, cómo todo eso está ahí realmente, ¿no? Y esta capacidad de rascar y rascar y ir sacando capas, y hacer toda esta arqueología del pensamiento es una cosa maravillosa, ¿no? Y yo creo que puede sonar más de doble filo, porque luego estás loco, te quedas loco perdido por la calle, pero a mí me pasa, ¿no?, que cuando veo un fenómeno o algo que sucede en la realidad, o te quedas mirando en algo, tienes una capacidad para como aprofundizar en los temas que es maravilloso, ¿no? Y, vale, hay ese tema, cómo se articula ese tema, qué contexto social hay, por ejemplo, ¿no?, qué implicaciones ontológicas tiene esto, en qué consecuencias éticas deriva este pensamiento, sobre qué edad estética se sostiene, hay una metafísica aquí o no, hay una teología, o sea, hay una teleología en este acto, en esta frase, de dónde viene y qué sesgos se están operando aquí, es un tema interesantísimo, es verdad. Y yo, la verdad, que lo recomiendo mucho, sobre todo para esa capacidad de descifrar, que es muy placentera, para mí al menos me genera mucho placer, desde un punto de vista hedonista, poder estructurar bien un pensamiento, poder tener un diálogo interesante con alguien, estar hablando con alguien, sentir que estás aprofundizando con rigor, que no estás diciendo cosas que se te pasan por la cabeza, sino que hay un rigor argumentativo y una cierta calidad de pensamiento, ¿no? Y eso es muy interesante. Y para mí, la ventaja fundamental, ¿no?, la ventaja como clave de todo esto, es, sobre todo, que a mi parecer, yo soy una persona muy obsesiva y compulsiva, ¿de acuerdo? Y me está dando, me está dando nervioso lo que está ahí, soy una persona muy obsesiva y compulsiva con las cuestiones, me obsesiono con temas y quiero saber de ese tema y rascar, 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 ¿no? Y, pero los temas se agotan, ¿no? O sea, uno se interesa sobre un tema y luego se cansa de ese tema y se va a otro tema, ¿no? Al menos a mí me sucede eso, me obsesiono compulsivamente y luego me retiro. La única obsesión que para mí se me ha perdurado en el tiempo es la filosofía. ¿Pero por qué? Porque la filosofía para mí tiene una capacidad de resistencia al burnout o al quemarse sobre ella fascinante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace como diferente a la filosofía de las otras herramientas, de las otras disciplinas del pensamiento, a mi parecer, es que la filosofía versa sobre la totalidad. Hay filosofía sobre la totalidad de las cosas. Hay filosofía de todo. O sea, la filosofía, al mismo tiempo que es un método, es una manera de estar en el mundo, es una manera de pensar, de cuestionar, de articular conceptos, al mismo tiempo que es una disciplina pura en sí misma, con su propia escuela y sus propios criterios internos, te permite hacer filosofía sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa, puedes aplicar una óptica de análisis filosófico. Sobre todo hay una filosofía determinada sobre todo. Y a mí, por ejemplo, eso me permite no quemarme. Por ejemplo, me interesa sobre cualquier tema, puedo aplicar una filosofía, es una herramienta desde la cual partir al conocimiento de la cosa. Por ejemplo, me interesa X, pues voy filosóficamente hacia allí. ¿Qué me he cansado de eso? Me interesa otra cosa y la filosofía me permite eso, porque la filosofía, estrictamente hablando, no va sobre nada. O sea, es un fin en sí mismo del conocimiento que va un poco sobre todo. No sé si me explico. Y en ese sentido, que te interesa el arte, pum, tienes toda la estética. Que te cansas de cosas del arte, pum, tienes toda la antología que habla del ser, que te interesa el sentido último de las cosas, tienes la metafísica. Que te interesa, pues, por qué tengo que actuar de esta manera u otra, tienes toda la ética. Que te interesa cómo nos estructuramos socialmente, tienes la política. Que te interesa los patrones de conducta o cómo operamos, tienes la antropología. Que te interesa, que hay filosofía de todo, es fascinante, ¿no? En este sentido. Uno de los problemas de la filosofía también puede ser este, ¿no? Es la crítica que, por ejemplo, haría Cicerón a Platón de que el filósofo acaba siendo egoísta porque se encierra en sí mismo en el conocimiento. O sea, cuidado con eso. Pero bueno, esta para mí es la gran ventaja, que es una cosa que no te quemas. Y va sobre todo, entonces siempre es interesante y siempre tienes temas sobre los cuales adentrarte, ¿no? Y en ese sentido, para mí, es clave. Desventajas que tiene para mí estudiar filosofía. Vale. La ventaja para mí de la carrera, por ejemplo, sería uno que a veces no te permite estudiar lo que tú quieres estudiar por tu cuenta. Es decir, tal como están estructuradas el grado, y se tiene que dar el crecimiento de una cierta manera, a mí me ha pasado de que, por ejemplo, estamos dando a Hegel, ¿no? Pues yo me pongo a leer la fenomenología del espíritu. Pero por el propio calendario académico no tengo tiempo de dedicarme a esta obra y la tengo que dejar inacabada. Y así con todas las obras. La crítica de la razón pura no tienes tiempo de acabarte la entera. O sea, muchas veces te pasa factura en la carrera dedicarte a leer los textos en profundidad. Y eso es una realidad. Y quiero que lo tengáis muy claro. Problemas también. Pues lo que he dicho siempre. Problemas académicos. La universidad es... Vale, ¿veis? Es un peñazo con muchas cosas. Es una mierda. Y es muy problemática con multitud de cosas. Datas, entregas, etc, etc, etc. Se hace pesado, burocracia y demás. Pero yo os lo recomiendo en este aspecto, ¿no? Una de las formas que hay en la filosofía es que puede ser que te alejes del mundo. Porque como más comprendes el mundo, más te alejas de él, ¿no? Porque de alguna manera más te alejas de la gente. Y muchas veces cuesta conectar con la peña que no está metida en esto porque... ¿Cómo vas a conectar? Porque tú estás en otro estar. Estás en un estar diferente. Porque como la filosofía, para mí, la filosofía es autopoyética. Te transforma a ti mismo. La filosofía es un ejercicio de transformación. Es un estilo de vida. Es una manera de estar en el mundo. Y en ese sentido te transforma. Y cambia tu manera de pisar. Y es una cosa que yo siempre digo que la filosofía te transforma a nivel como... No solo de, buah, pienso diferente. Sino como literalmente cómo ves los fenómenos. Cómo ves, cómo tocas, cómo sientes. En todo, ¿no? Y es una cosa que a veces da un poco de bronce ajena decir. Pero no pasa nada. Lo vemos decir. No pasa nada. Y no lo digo en un sentido eritista, chungo, de, buah, la peña es tonta, los filósofos somos unos genios. Para nada. Lo digo en un sentido que hay una autotransformación. Y para mí eso es lo más bello que hay en la filosofía. Porque la filosofía es algo ancestral que versa sobre un saber de estar en el mundo. Y eso para mí es absolutamente bello, precioso, incomparable. O sea, la filosofía, si tenéis suerte y sois afortunadas o afortunados, a mí, por ejemplo, la filosofía me da un sentido de la vida. Y no hay nada más potente que tener sentido en la vida. O sea, hay una frase de Nietzsche que es jaja Nietzsche, ¿no? Pero quien tiene un porqué no necesita un cómo, ¿no? O sea, es decir, o Heidegger, ¿no? En el momento uno que se hace cargo de su propia finitud y se da cuenta que es un ser para la muerte, se da cuenta que se tiene que dejar de ocupar en la mundanidad y preocuparse de las cosas. Y eso significa hacerse cargo de la propia existencia. Y eso significa encontrar un sentido desde el cual proyectar la propia existencia. Y eso me parece extremadamente bello, ¿no? Y en ese sentido la filosofía tiene esa capacidad transformadora, que para mí es incomparable, ¿no? Al mismo tiempo que te dota de una humildad, al menos a mí me da mucha humildad, ¿no? Yo era mucho más arrogante antes de encontrarme con la filosofía. La filosofía me pegó unos tiones así, ¡dam! En plan, no tienes ni idea, eres un ignorante y eso creo que es importante, ¿no? Tampoco voy a decir que la filosofía es salvífica porque está lleno de cabrones en el mundo de la filosofía. Está lleno de gente miserable, de gente despreciable, de arpías, de malas personas, de gente egoísta, rancia, mala... Existe, o sea, como la filosofía no te salva la vida, ¿no? Pero en ese sentido a mí me lo ha hecho. Entonces como creo que sería como muy ruino, muy... Estaría faltando la verdad si nos lo contase esto aquí, ¿no? Bueno, a mí la filosofía me ha dotado de algo, el sentir un concepto, el tenerlo en la entraña interiorizado... Por ejemplo, la filosofía ha hecho que muchas veces en ciertas situaciones de la vida el dolor no me haga daño. No sé si me explico, eso no significa que esté como aquí, como buh, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero uno coge una calma y una serenidad respecto del mundo. Que digo esto y soy como así, pero te da una serenidad en el estar en el mundo que creo que es algo precioso, ¿no? Y sobre todo según como la mires, a mí la filosofía te acaba conduciendo al amor y al perdón. Y por lo tanto a la transformación de la sociedad, ¿no? Yo creo. Y... Pero te da una mirada amorosa sobre las cosas. Quizás soy yo que le doy demasiado a Zambrano, pero... Y te enseña en el perdón y en el respeto, sobre todo el respeto a las cosas, a la complejidad del mundo, a cómo operan los fiembros, a no querer imponer tu manera de ver las cosas sobre el mundo. Y eso me parece un acto incomparablemente bello, ¿no? Y de un amor radical en este sentido. Y la filosofía puede tener eso. Y no sé, me parece como un viaje que creo que merece la pena tomarlo. ¿No? Que... Y luego hay mil problemas y hay mil historias y la filosofía no es lo mejor, pero para mí lo es. Entonces, claro, es lo que os diría. Esto es ya pura subjetividad, pero sería mentira si nos lo contase. Y... Y en este sentido, la filosofía también te da una... Yo, antes y después de la filosofía, me considero una persona distinta, ¿no? Y, por ejemplo, conectar con alguien, una vez uno ha pasado por todo este camino y está constantemente pasando por ese camino, te da una... Cuando sientes la entraña y la intimidad y cuando desde la filosofía sientes una verdad... Por eso tengo este libro aquí, ¿de acuerdo? Cuando uno palpa la verdad por un instante, como una constelación, ¿no? Nos diría Benjamin, que luego se desvanece, pero ese instante, para mí, es el placer más profundo que existe en el mundo y es incomparable. Y la sensación de haber palpado la cosa... La cosa en su cosidad, en su cosa, ya está, tal cual, pam, sentido, verdad, es... Es incomparable, ¿no? Y... Ya estáis aquí una apología a la filosofía, pero qué cojones, me da igual. Pues sí, pues sí, ¿no? Y nada, volviendo a un tono más normal, yo os diría que os atreváis y si no os gusta, no pasa nada, os vais a otra carrera. ¿Qué más da? No es... La filosofía no está hecha para todo el mundo y está bien que sea así, pero si os hace click y os apasiona, va a ser un viaje que lo vais a flipar. Porque el conocimiento filosófico es una cosa incomparable, incomparable, incomparable. Y te da una... Es impresionante, en este sentido. Es precioso, es precioso, es absolutamente precioso. Y... Y nada, me he puesto más calmado, otro día era más chill, pero bueno, mirad, es lo que hay. Y nada, os quería decir que... Eso, con el tema de la carrera, que lo intentéis. Y que si no, pues no, no pasa nada, no pasa nada. No esto, no pasa nada. Pero... Si os interesa, lanzaos. No tenéis nada a perder, ¿no? Como dijo Marx, no tenemos nada a perder y lo tenemos todo por ganar. Entonces... Dadle caña. Que es increíble ver cómo, de alguna manera, intentar entender cómo se constituyen las cosas, aunque esté todo errado. Y la filosofía, tenéis que entender que la filosofía, como bien dice Adorno, yo creo, pasa por renunciar a... La filosofía es precaria, no es como la ciencia. Quien busque la filosofía, quien busque la verdad, que no venga la filosofía. La filosofía consciente en este constante es una tasca... Es una labor sísífica. O sea... Es como sísifo. Tú no paras de subir y cuando tienes la verdad, vuelta a empezar de cero. Porque es autocrítica. Porque critica sus propios axiomas y desde dónde parte. Y por eso es increíble. Y es una... Es una... El pensar filosófico es una utopía, es irrealizable. Y ahí reside su belleza. Y nada, lanzaos a por ello. Y si no, pues no pasa nada. No está hecho para todo el mundo y aquí seguiré subiendo vídeos. Si tenéis alguna pregunta en concreto, creo que no me he dejado nada. Creo. Seguro que me he dejado algo, pero... Es lo que hay. Yo debería estar estudiando. Tengo que salir mañana. Pero nada. Que seguro que hay un pedacito de filosofía hecha para vosotros y vosotres. Y nada, que eso, que no os rayéis y ahora... Ah, y por último, perdonad, perdonad. También creo que vale la pena porque... Si os ha interesado un poco el bachillerato y toda la movida de la filosofía, os vais a dar cuenta que la filosofía no tiene nada que ver con la movida del bachillerato. Que el bachillerato parece vida y sentencia de los santos, ¿no? Donde se dice que esto es así porque así no hay tiempo ni capacidad. De poder entender por qué las cosas son así. Pero darse cuenta de la profundidad que realmente tiene el pensamiento filosófico es fascinante. Yo siempre estoy muy enfadado con cómo sean los presocráticos. Cuando uno entiende Parménides, el ser es y el no ser no es. Cuando uno entiende esta frase, uno es life-changing. O sea, como es completamente transformador. Y en ese sentido, yo creo que es una aventura que vale la pena. Es un cometido digno y puro. Y por favor, no seáis unos cabrones si os metéis a la filosofía. No seáis arrogantes. No seáis unos lamebotas de la academia. El conocimiento es colectivo. Debe pertenecer al pueblo. No seáis arrogantes. No seáis unos trepas. Compartid apuntes. No, no. Esto no es una competición. Aquí tenemos que aprender todos. Por favor, no seáis así. No seáis así. Y que no os coman mucho la cabeza Nietzsche. Y ya está. ¿De acuerdo? Y el respeto y el amor y la piedad, por favor. Y el amor al prójimo. Venga. Chao, chao. Vaya muy bien.